Bueno, por favor, para que me regale su representación y nombre. Ok, buenos días, soy la señora Adriana Mandujano. Estamos aquí, somos padres del Telebachillerato 123 Belisario Domínguez, que se encuentra ubicado en la Colonia Zapata. Entonces, estamos aquí porque, primeramente, porque quiere remover a los profesores que están en interino. Bueno, estos profesores están desde el 2014. Ellos han sufrido todas las consecuencias, ya sea temporales, carencia de herramientas de trabajo, equipos. Hoy en día nos quieren quitar a esos profesores. Acá la Secretaría quiere mandar profesores de base, pero ¿por qué no le dan la base a los profesores que ya están, que conocemos, han respetado a nuestros hijos, los han educado, han transmitido sus conocimientos? Hoy la Secretaría, con la mano en la cintura, dice, no, te doy tu base, pero a otro lugar. No se vale, no se vale, y acá estamos. Estamos pacíficamente apoyando a los profesores. Y que esto que se haga público, porque no es solamente aquí, es en todo el Estado. ¿Cuántos docentes son los que pretenden remover de esta escuela? Ahorita ya removieron uno, que con presión, prácticamente lo sacaron de un día para otro. Ahora quieren remover al profesor Robertoni, que él fue el fundador, fue el primer profesor que dijo, yo voy a dar clases ahí. Y los alumnos comenzaron recibiendo clases sentados sobre piedras, cuando no existía nada. Ahora que ya está, la estructura, estructuralmente toda la escuela, quieren llevar profesores que no conocemos. Nosotros estamos apoyando alumnos y padres de familia a profesor Robertoni. ¿Cuántos alumnos tiene esta telesecundaria? Alrededor de 120 a 150 alumnos. ¿Tiene usted el dato de cuántos son los maestros interinos que elaboran en esto? Claro que sí. Ahorita contamos nada más con cuatro profesores. Todos son interinato, apenas dos de cada edad y el que corría en un caso. ¿De qué grado son los profesores que quieren ir? El profesor da en todos los semestres, porque como él al principio daba todas las clases y hoy lo quieren llevar a otro lado, no se vale. Tienen que respetar primeramente los derechos del profesor, como profesor por, ahora sí, por antigüedad. Nuestros deseos como padres y también lo que nuestros hijos hacen sentir con el profesor. ¿En qué aspecto? Que se sienten seguros. Y ha sido un buen profesor que ha transmitido sus conocimientos. No es la primera generación que va a sacar. ¿Ustedes, en caso de que se consume esta remoción, ¿de qué manera recibirían a los docentes que las separarían? En primer lugar, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Que no se remueve el profesor. Si quieren mandar más profesores, ¿qué hacen falta adelante? Pero que el profesor no sea removido. Que no sea removido. ¿Por qué no mejor voltear y ver las carencias con las que necesita la escuela? ¿Por qué no ver que necesito una cancha, un domo, baños? Ya la plantilla, la matrícula ya ha crecido. Ya ha crecido. ¿Por qué no apoyar? Básicamente, entonces, ustedes piden la continuidad. Sí, así es. ¿Ya fueron atendidos por alguien aquí en Secretaría? No. Hasta ahorita, hasta este momento, nadie. ¿Alguien ya salió a verlos? No. O sea, nos están ignorando. ¿Pretienen quedarse aquí hasta ser atendidos? Sí, hasta ser atendidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Ya hay una colonia sobre el titularia? Permítame.